¿Qué pasa, Keybrons? Y ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. En el día de hoy, ¿qué es lo que traigo Keybrons? En el día de hoy traigo un vídeo espectacular. Esperemos que sea espectacular, esperemos que sea un vídeo brutal, ¿vale? Porque me ha costado mucho, me ha costado mucho de conseguir esto que os voy a enseñar aquí mismo. Me han costado muchas peleas contra el Tingo Rocket para poder conseguir estos 9 huevos de 12 kilómetros. Ya sabéis que se consigue mediante la lucha contra un líder del Tingo Rocket y teniendo un hueco. O sea, que yo he tenido que tener todos mis huecos, acordarme de no girar paradas, de tal... Y no parar de hacer reclutas, reclutas para conseguir esos radares y de los radares conseguir el líder, ¿vale? O sea, una locura, una auténtica locura. Pero aquí están, 9 huevos de 12 kilómetros, 9 huevos extraños que os voy a traer y que traen posibles registros en Pokémon GO. Trae posibles registros míos, como podría ser un Sandile, por ejemplo. Podría ser un Volabay o podría ser, por ejemplo, un Pony Art. Y de ahí conseguir bastantes caramelos, ¿no? Para realizar las evoluciones y demás en el canal. Sería brutal. Así que lo que vamos a hacer es, primero de todo, vais a apoyar muy fuerte este vídeo, ¿vale? Con un like si queréis que repita 9 huevos más de 12 kilómetros, ¿vale? De like a tope si queréis que os traiga próximamente, muy pronto, 9 huevos más de 12 kilómetros así, ¡pam! del tirón en un vídeo. Vale, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es... Pues bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Poner a incubar. Voy a poner a incubar. Encima lo voy a poner a incubar con la super incubadora, por supuesto, ¿vale? No me voy a entretener más que con la super incubadora. Son 2 kilómetros en la actualidad en lugar de 12. Y bueno, vale la pena ahora mismo, ¿vale? Tal como está el tema de los huevos, vale mucho la pena ponerlo en super incubadora. Si es que tenéis, si es que tenéis. Si no, pues bueno, las normales da igual. Hay que conseguir estos registros que de momento solo salen en huevos, recordad, extraños, en huevos rojos, en huevos oscuros. Llamadle como queráis, en huevos del Tingo Rocket, ¿vale? Son los únicos que sale por el momento. Así que KeyBrons, nada, queda andar esos 2 kilómetros, ¿vale? Que no lo voy a andar, que voy a usar el balancín, ¿vale? Puesto que estamos en pandemia y no se puede salir de casa prácticamente y demás, vamos a hacer las cosas bien. Lo vamos a hacer desde casa, no pasa nada. Os dejo el link en la descripción por si alguien no sabe de lo que hablo, ¿vale? Y nada, KeyBrons, y nada. Es que mirad que... Es que lo voy a hacer una foto, es que es precioso. O sea, no me diréis que no. No me diréis que no. Estos nuevos huevos, conseguir 9 y abriroslo aquí para vosotros. Decidme en los comentarios antes de que se abran estos huevos, ¿cuál, KeyBrons, qué creéis que me va a salir? ¿Vale? Si voy a registrar 1, 2, 3... Si no voy a registrar ninguno... No sé, decidme vosotros qué creéis que va a salir en los comentarios. Venga, KeyBrons. Voy a darle mambo y ahora volvemos con la pedazo de apertura de estos 9 huevos de 12 kilómetros. ¡A tope! Bueno, bueno, bueno. Pues por fin, por fin tengo aquí mis 9 huevos de 12 kilómetros, que en realidad eran de 2, porque estábamos en evento y lo tengo con super incubadora. Pero, pero guau, KeyBrons, qué bien. Ya están aquí, ya están aquí, KeyBrons. Reventadme el botón de leaks, KeyBrons. Reventadme el botón de leaks, KeyBrons. Entonces, vamos a darle mambo. Queremos un Sandile, queremos un Volabay o queremos un PonyArt para registrar, ¿vale? O uno de cada, ya sería genial. Vamos con el primer huevo, KeyBrons. Vamos a darle mambo. Esto puede ser muy, pero que muy grande. ¡A Leo! ¡Pam! Primer huevecito extraño que se viene en el canal y... Bueno, un Absol. Un Absol y no es Shiny, ¿vale? Un Absol y no es Shiny, es uno de los que puede ser que aparezcan. 91 de Juve, lo voy a guardar, ¿vale? Porque bueno, dentro de lo malo, pues... La verdad que lo que me cuesta de conseguir cada huevecito de estos y me das un Absol... No sé por qué, pero no me gusta, ¿eh? No me gusta este resultado. El primer huevo, fail. Primer huevo fail, faileado. Vamos con el segundo, por favor, KeyBrons. Le voy a dar con el dedo de la suerte el meñique mágico. Le damos mambo. ¡Dámelo! ¡Hijo de mi vida! ¡Dámelo! ¡Oh, por favor! ¡No, tíos! ¡No! Con la de... Con la de Pokémon como este que se consiguen del Go Battle League y... ¡Ah, KeyBrons! ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! Queremos registros, queremos registros, queremos registros. Hijos de mi vida, hijos de mi vida, que me ha costado mucho conseguir estos huevos. Por favor, por favor, que son mis huevos rojos, mis huevos rojos, rojos, que cuesta, ¿eh? De conseguirle, vamos a darle al tercer huevazo. Por favor, dame un registrito. ¡Vamos! ¡Bolabai! ¡Registramos! ¡Registramos en Pokédex! ¡Aquí está! ¡Bolabai! ¡Registrado! ¡Veintinueve caramelitos! ¡Ojo! ¡Ojo! Que ya solo quedan once, once... ¡O podemos tirar de caramelos raros! ¡Que esas otras podríamos tirar de caramelos raros! ¿Por qué no, KeyBron? Podrías tirar de caramelos raros, que tienes un montón. ¿Vale? Así que, de momento, Bolabai registrado en Pokémon Go. Mirad qué cosa más bonita, KeyBron. Me gusta, me gusta Bolabai, ¿eh? Me gusta Bolabai. Tengo ganas de evolucionarlo a ese... Mandibas, ¿vale? ¡Oh! ¡Qué bien, KeyBron! Un registro, por lo menos hemos tenido uno, que ya está bien. Que ya está bien. A la tercera, ¿eh? Ha sido el registro, o sea, vamos con el cuarto huevo. Voy a seguir con mi dedo de la suerte. ¿Quieres? Voy a seguir con mi dedo de la suerte. ¿Para qué cambiar de dedo? Cuando algo funciona, ya está. Cuando algo funciona, va, ya está. ¡Y mis huevos molan! Deino y no Shiny, ¿eh? ¡Guau! Me sale un Deino Shiny y el chillido que pego puede ser descomunal. El chillido que pego puede ser descomunal, ¿vale? 89 de Juve. No está mal de Juve, pero... Ahí lo dejamos. ¡Vale! ¡Vale! Ahora mismo, cuatro huevos. Estamos casi en la mitad, ¿vale? Puesto que el quinto sería la mitad. Al cuatro y medio, ¿vale? Y hemos hecho solo un solo registro. Por favor, crécete. Crécete, KeyBron. Dale, Mambo. Lo has hecho con este dedo. ¡Cambia! ¿Cambia por qué? Porque el Deino queremos registros. Queremos registros. Lo queremos tener. ¿Algún otro nuevo? La Arbitarino Shiny. KeyBron's. La Arbitarino Shiny. La Arbitarino Shiny. 566 puntos de combate. Malísimo este el Arbitar. Malísimo este el Arbitar. Si os preguntáis por qué sale el Arbitar si no es ni veneno ni siniestro. Pues básicamente porque su evolución sí que es siniestro, ¿vale? Por eso mismo. Ya lo explicamos. Bueno, me quedan cuatro huevos, KeyBron's. De momento, en este vídeo me quedan cuatro huevos. Hay que reflexionar, hay que pensar, hay que darle Mambo. Hay que darle magia, por favor. Por favor, hijo de mi vida, dame un registrito más. ¡Dámelo, Papu! Que sé que te gusta. Un Travis, no. O sea, el peor Pokémon posible que me puede salir de estos huevos, tío. Y me sale. ¡No! ¡No, no, no! Volabay está bien, pero... Un Travis, no, tío. Un Travis, no, por favor. Ay, Papu. Tres son los huevos que quedan. Si no, me descontaba, porque siempre me descuento. Yo no sé con qué dedo lo voy a dar. Le voy a dar con la nariz, KeyBron's. Le voy a dar con la nariz. Le voy a dar con la nariz. Y me vas a dar un registro. Me vas a dar un registro, por favor. Otro Deino y no Shine. Y si llegas a ser verde, sí. Si llegas a ser verde, sí. Pero no eres verde. No eres verde. Dos huevos nos quedan. Dos huevos. Este es 87 de UV, KeyBron's. No, por favor. Necesito yo la huevada máxima, KeyBron's. Necesito registros, registros y más registros. Vamos. 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 Otro Larvidar. KeyBron. Y no, Shiny. No, porque KeyBron's. ¿Por qué KeyBron's, tío? Tampoco es que sea bueno. No, me queda un huevo, KeyBron's. Me queda un huevo. Solo hemos registrado a Volabay. En ocho huevos solo hemos registrado a Volabay. No, tío. No lo hagáis tan difícil. Necesitamos caramelos. Necesitamos que salga mucho. Por favor, señores de Niantic, dame un registro. Dame un registro. Dámelo. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ponyart! ¡Ponyart! Aquí lo tenemos, KeyBron's. 32 caramelos. Necesitamos 50 para su evolución. Bien. 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 Tenemos dos registros. Dos registros en nueve huevos. Bueno, la esperanza. La esperanza no la he perdido, ¿vale? Nos ha faltado registrar a Sandile. ¿Vale? Nos ha faltado registrar a Sandile. Pero tenemos tanto a Bolabay como a Ponyart en estos nueve huevecitos. Bien. ¿Vale? Bien. ¿Ahora dónde están, tío? Es que esto es una desgracia. Lo que yo te diga, ¿eh? Lo que yo te diga, KeyBron's. Es que esto es una desgracia. Ya os lo digo yo. Que no me mola nada, ¿eh? No me mola nada esto que pasa, ¿eh? No me mola nada esto que pasa. ¿Por qué no? KeyBron's. ¿Por qué no? Pau. Aquí está. Ponyart. ¡Ay! Por favor. Qué cosa más bonita, ¿eh? ¡Ay! Qué bonito. Por favor. La verdad que sí, KeyBron's. La verdad que sí. Bueno, KeyBron's. Doble registro, ¿vale? Doble registro. Estoy contento. Bien. Podría estar más contento. Sí. Sí. Reventadme el botón de like si queréis que haga otra apertura de este calibre. ¿Vale? Otra apertura de este calibre. A ver si me viene un globito y cojo otro huevecito. ¿Vale? Porque es que ahora no puedo girar paradas. ¿Vale? Ahora no puedo girar paradas, KeyBron's. Y no voy a salir de casa ni nada para... O sea, que... No. A ver, dámelo todo, KeyBron's, dámelo todo. Like bien fuerte al vídeo. Se agradece muchísimo, ¿vale? Doble registro, sí señor. Comentad qué tal... Cuidado. Cuidado. Comentad qué tal os va vosotros con los huevos de 12 kilómetros. Suscripción y campanita para estar informado de todo lo de Pokémon GO de manera oficial en español. Este es vuestro canal, ya lo sabéis. Dame un líder. Bien, bien. Ahora lo hago. Ahora lo hago. Otro huevazo que voy a conseguir. Bien, bien, bien. Y mucha, pero que mucha suerte, KeyBron's, en vuestra consecución de los huevazos y en la incubación de ellos. Claro que sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.